tú porque soy yo quiero para estos 80 como están bienvenidos 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 una vez más a uno de nuestros podcast y esto es el show 0 a huevos muy contento de estar con ustedes humanos de esta humanidad el día de hoy me encuentro elegante usted también hoy si hoy andamos un porte exoberante exótico porque tenemos una invitada especiales reina de la selva a la leona hoy tenemos a la leona y debo decir que para mí es un placer por dos de nuevo y hoy tenemos a la verdad se siente como están mirada la verdad se siente o mamá más pollo nada te veo diferente que te cortas el pelo de que pasaron cosas pasaron cosas como en goku bueno hoy ciencia este esta entrevista la verdad y es un segundo nivel de entrevista porque la primera vez que no entrevistamos este compartimos con vos en una cama con tu hermana no va a empezar después a los días no ese fue un día siguiente del que cantaste con daniel sean fue va fue después de daniel daniel y de ahí tu vida ha cambiado de manera increíble pues ya ya no estoy viviendo aquí ya estoy estudiando allá estoy con sony ahorita vine aquí porque tenía una presentación en tocó a y ya luego el 13 tengo en el 13 de julio no sé cuándo va a salir el podcast es el lanzamiento de minuto sencillo que se llama horóscopo ya tienen invitación vamos fijo vamos fijo y me gusta el chocero va al chocero salvo lo que toca se hace viral pasaste de todo te perdiste por un tiempo te oculta estés después de la pareció transformada apareció con más pechonalidad que nunca tuñada 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 y contame de ese proceso a que se debió a que se debió tu proceso de venir tuñada mira ve eso lo quería hacer yo desde antes desde antes que pasara la academia y todo el relajo ese yo ya yo decía yo conocerán de me quiero tuñar y lo hice y no tan grande no tan grande no tan grande no tan grande a los 22 24 me quito dos años ya era más que todo un gusto que vos querías exactamente o posiblemente llenar una inseguridad o algo así nada que ver pues más que todas las mujeres podemos hacernos lo que queramos y nosotros nos sentimos bien y si queremos hacerlo porque es nuestro cuerpo y nosotros decidimos qué hacer con él la que no critica y a la que no le ayudamos también y la pagamos también para que no hable yo me hice una cirugía estética también yo creo que yo me hice en febrero y fíjate que ese tema aquí en honduras fue bien controvestiar porque como hombre la mara yo me hice una liposucción me dice en febrero este llama machismo y la mara aquí cuando me la hice este hoy porque no fuiste el gimnasio porque yo quiero chusear me pues y me quiero tirar el piso y tuña de ponerme luces le dije el gamer entonces entonces ya y también los medios de comunicación le dieron una atención por el hecho de ser hombre y por el hecho de decir que me hice una liposucción públicamente y sabiendo y soy hétero pues así es que te hago nada papá no significa que ok pues exactamente esos son temas aquí en honduras que nosotros como personas que nos escuchan debemos de hablarlos de tocarlos para que dejen ese tabú para que dejen de pensar de esa manera también y hay un montón de hombres que se hacen eso así simplemente que algunos no son famosos y lo que pasa que la mayoría de los hombres se hacen eso y a los dos meses gracias a mi coach gracias a mi trabajo de la línea esa página así se lo quiere hacer a ser feliz por ahora te pregunto cuántas auxilio cirugías te hiciste unos tengo solo una solo bubis sí y que más la lipo también a ti y te lipo sí y hasta el acamiento de dientes meses es bueno todas las caries si usted si usted quiere cortear a cecia usted tiene que tener paciencia paciencia porque la verdad que esta mujer como más que usted seguro seguro y nos pegamos una ruta de ropa en Santa Lucía solo escucha dos otros bien elegantes no dos pupusitas mira no han visto la película de dónde están las rubias y cuando van al restaurante y que le dicen para la señorita una ensalada pues no mira yo todavía tengo el menú en mi memoria se comió un anafre 4 pupusas una sopa de marisco ahí empieza la entrada una sopa de maris y era así aparte la sopa marisco que más era una carnita va una que pedí así y todavía pido para llevar porque le hará hambre en el camino pues usted es que acababa de salir del encierro del del de la si hombre y hoy para ti y yo y yo como esta manera de las mía esta me cae bien y tenemos paname con gas y va con gas o que nada hambre y después a los meses los dos estudiando de los dos estudiando no porque fue que ahora el proceso de esa de tu liposucción de perdón de la lipo y de tu buis este fue bastante doloroso pensaste que era menos yo creo que lo más doloroso son las buis la buis duele eso eso yo decía para que me hice esta papada yo ya me las quería arrancar así o sea si yo devolviera el tiempo no me las hago ya no ya no ya no 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 sé por qué no sé si es que yo tengo el nivel de dolor más alto el umbral de dolor ustedes pero yo insoportable que el insoportable porque pero sí a mí sí me dolió mucho que lo que duele se sentía como que me apretaba el pecho como que me arrancaban así horrible y ahora para no sé cómo es ahora pero queda cicatriz ahora después de eso si queda cicatriz creo que siempre queda cicatriz eso es uno se lo va quitando con cremitas de repente con algún láser pero ahí son áreas que son muy peligrosas para después del dolor y todo eso al ver tus resultados que fue lo primero que es otra cosa y la primera foto que te tomaste fue la de un traje de baño amarillo ajá que esa foto anduvo como hoy todo el mundo será que será que le están viendo algo raro la esencia hay la gente que tiene esa muchacha unos comentarios ahí medio ha sido la gente loco el mayor problema de las mujeres dice es la silicona puso un man ahí y aquí está póngame la foto que le importe aquí tengo la foto de mire mira aquí te mire esta foto mire mire usted mire usted qué foto está qué potente ahora con cuando te tomaste ya esta foto que te dolía al guito todavía pues no simplemente no me podía meter al agua todavía en serio o sea sólo fue a la foto sólo fui a la foto porque no te pude meter el agua me daba miedo usted y que era dios ahora una infección hay verdad me va a preguntas tontas sobre la porque yo no me puse yo me quité la lip yo me quité la panza pero no me hice la pública obviamente pero para emprender no está mal amigo debo decir pregunta este cuesta te costó adaptarte con respecto a cómo dormir mira esto porque imagina que antes que no tenías tú te costaba el hecho para dormir a mastoán y poder vía boca abajo ahora te cuesta más mira ahora más que todo es con el vestuario vos porque antes yo usaba mucho camisetas y cosas así y ahora cuando me pongo camisetas me veo como que muy así muy muy ancha entonces tengo que aprender a vestirme al cuerpo que tengo ahora y te has sentido cómoda enseñando o para eso me las puse o sea usted que ella quiere que usted se la pega conmigo o sea nosotros nosotros como mujeres nosotros como mujeres no tenemos que estarnos escondiendo por las por lo que piensen las personas ok o sea no es ni para que lo ve usted ni para que lo vea otra persona es para uno mismo muy bien muy bien cerrando ese tema porque un tema obviamente lo queríamos tocar el tema tuning era el tema tuning es el tema tuning ahora no cuando abrazo a la gente ahora es diferente también es de lado ahora sí si usted lo quiere hacer este libre existe el libre advertidos la libertad de expresión la libertad de tuñarse también se quiere en su cuerpo a todas a todas las payulas que andan ahí en twitter tirándole si usted eso la va a sentir a la base de sentir mejor hágase la que no le importa lo que piensen los demás amén acaso le dan el pisto bueno ahora sí camina ahora sí le dan el pisto ahora cómo se dio esa transición después de eso obviamente estuviste es un poco inactiva con el tema musical en otro país es que yo esto hasta eso lo consulté con sony en serio claro que sí y que te dijo sony te puso pero al inicio no me dejaron descansar ese tiempo y cuando venga que aquí para méxico ahora cómo fue la transición de honduras a méxico cómo fue la decisión mira es un proceso de adaptación bien complejo porque te estás desarraigando totalmente de tu gente de tus raíces de tu cultura te vas a un país nuevo nueva gente de hecho todavía todavía estoy viendo como amigos no tengo todavía no tengo amigos los que tengo son como artistas compañeros de trabajo y cosas así pero no no para nada pero no son para las panas porque yo vengo aquí yo tengo con quien salir a pijinear tengo con quien ir a comer con quien ir a conocer algún lugar que se yo ahora ya no haya ni una obra allá allá bien complicado porque la gente está muy ocupada si un taquito te echas con nadie entonces yo me lo he hecho solita solita entonces fue muy difícil decir adiós a todos tus seres queridos a tu familia tus amigos a tu costumbre sigue bien complicado pero nosotros como jóvenes tenemos que adaptarnos para empezar a crecer salir de nuestra burbuja muy bien muy bien gaso mira yo dice que no tiene amigos nos puede llevar a nosotros yo te voy a caer en un par de meses al de en el de efe y va si hay amajar posada vaya porque vaya a agarrar unos podcasts que tengo pendientes por allá pues pero es de hondureño pero los mejores tacos tenemos los taquitos fijos de hambre no vamos a morir claro que no vamos a morir y la gente piensa que los mejores tacos se encuentran en en los restaurantes esos como los restaurantes grandes de allá y así los mejores tacos son los de la calle igual que las baleadas o sea y los puestecitos de la calle definitivamente mira ese otro pedo la gastronomía mexicana es complicada yo que iba yo de méxico dos veces y compa uno viene redondo ahí si usted no se cuida compa usted hay a la harina lengatusa más que uno a uno pasa y por un proceso bien bien raro pero bueno ya estamos acostumbrados estando en méxico este preguntaba llegaste es por sony exactamente haya son y te acondicionó todos abono para la red a renta eso todo eso ella hasta me mandaron a traer en una suburbán y todo es mira toda estrella ahora pregunta clave ya cuando vos te fuiste y esta es una pregunta que es válida hacerla por todo el desmadre de twitter que aquí vamos a desglosar todas las verdades mitos y leyendas de cecia sáenz con el tema bueno sabemos que tenemos una increíble relación con la relación de amistad con la presidenta xiomana castro vos te fuiste de aquí ya con el título de embajadora de verdad embajadora del arte y la cultura correcto ya ya tenías el cargo así es ok ahora ese cargo la pregunta ese cargo tiene un salario no es un cargo horario mira si usted estudió va a saber que la palabra honorario es un horario y ya ya es que nosotros vimos ahí que aclaramos porque tener que la gente va a hablar de todo entonces está bueno mucha gente publicidad mucha gente dice que buscan a cinco mil dólares a invitarle a usted voy a leer un twitter de una persona un tweet de una persona que dice al otro día más como el perfil se llama betty conté betty conté dice y conté otro día más sin ser cecia sainz ni de vengar un sueldo de cinco mil dólares mensuales que pensás de eso de la gente que está inconforme porque dice que entre comillas recibió un sueldo de parte del gobierno ahora porque estar en la casa de triste de infeliz usted si es que yo digo que la mala la mala es tóxica y en twitter más porque todo eso viene la aplicación twitter en sí es una plataforma donde la gente se dedica a hacer bullying a huevos si usted no está listo a ser asma de la lista no van a ser tuco tu quito hay un poquito ahora de dónde viene donde creemos que vos has visto directamente obviamente ese hate donde creemos que viene la o quién a quién fue la primera persona que vos le viste que dijo que hubo ganada cinco mil dólares es que fíjate que yo ni sé quién es agente o sea yo yo definí yo de verdad no le pongo atención a eso o sea a mí me lo mandan mi manager mis fans y así para que los vea pero yo no le hago caso a eso o sea si yo me pongo a hacerle caso lo que la gente dice yo no voy a ser feliz nunca no hay que ponerle mente a esas papás bueno estricto también hay visto que ella hace bastante tiktok y la gente se dedica loco a hablar ahora cuál es el papel de una embajadora cultural de verdad más que todo ser un personaje artístico o sea representar por medio de usted el arte y la cultura o sea los artistas que hay en el país porque yo soy un artista o sea yo canto a mí me gusta la música la pintura me gusta bailar me gusta absolutamente todo el sentido de la palabra del arte y pues también que se yo apoyar a otras personas también que quieren allá que todavía estamos en eso aprendiendo y te has encontrado otros hondureños y artistas me he encontrado varios me puedes decir alguno para el mapa por ejemplo estuvo ahorita en la embajada estuvo un pintor de aquí estuve exponiendo sus pinturas allá ok no se hicieron no se hicieron no es pero tiene como una técnica parecida a la de cicerón estuvo allá se estuvo exponiendo luego he tenido reuniones con gente de cultura y turismo de allá porque queremos hacer eventos queremos traer y queremos llevar a artistas allá hondureños tanto hondureños como mexicanos pero ese es un tema ya un vínculo cultural es un tema ya de la embajada para las culturales un 15 de septiembre conmigo se reúnen conmigo como la embajadora ok ok pero no tiene nada que ver con la embajada de honduras o sea es que todo va junto va junto si así es muy bien entonces qué bueno pues porque es una plataforma prácticamente sos un sos el la que representa representante de los artistas que podrían llegar allá ahora me imagino que cuando hablamos de artistas hablamos de todo de toda índole a pintura cantantes a correr diseñadores o sea hay arte en muchísimas cosas y cuáles son los cuáles son los proyectos de ese cargo con respecto en este año por ejemplo bueno en este año lo que estamos haciendo es una agenda de vinculación cultural entre honduras y méxico ok estuve visitando lo que es el valle de toluca fui a ecatepec el centro cultural recreativo de ecatepec se llama entonces con ellos estamos apenas tengo dos meses prácticamente tres meses ok allá entonces apenas estamos creando los vínculos que son los más importantes para empezar a trabajar y pues eso queremos hacer lo que ya tenemos cerca es queremos hacer una feria gastronómica que va a llevar un chef de aquí para allá un chef así que lo sé con ese dios más y una de las que venden valias en la calle la llave de hecho tenemos vigiada una a una chef de eeuu que tiene un restaurante hondureño pero gourmet así queremos llevarla para que les tenga ya como para que les enseñen a cómo hacer pupusas vale bueno baleadas baleada más que todo la pupusas de el salvador pero sea comida típica de aquí de honduras ok muy bien muy bien muy bien que bueno a para clare ese punto para que usted hay or de cesia science por favor ella no gana cinco mil dólares ahora como artista sólo esta es tu segunda canción es que inédita verdad inédita horóscopo horóscopo por qué horóscopo bastante a ver usted con con qué signos zodiacal incompatible yo soy aries mire nosotros aquí a puro huevo sabemos lo que nos vamos a poner el día de hoy nos va a preguntar qué horóscopo somos o qué signos somos con qué cual compaginamos y por eso no sale huella porque no como las tablas no ustedes pero o sea eso es cierto hay mucha gente que dice yo soy compatible con este signo zodiacal y con este no y a veces uno se los encuentra y definitivamente uno no tiene como matching no pero imagínate que si tengas matching con una va una flor de abismo de la suya una flor de abismo que vamos a entrar a otro tema y para la flor de abismo la manzanilla de cuneta y la flor de barranco este siempre este siempre se siempre hacemos este segmento patrocinado por el amor de nuestras suegras pero bueno entonces aplicar explícale con el tema de eso de los tres significados que te acabo de decir flor de abismo es una florcita bonita pero en un abismo en un hoyo va manzanilla de cuneta ha visto la florecita que sale en las cunetas es una flor de cuneta bonita pero en una cuneta y la flor de barranco que es una chava súper guapa que vive en un barrio marginal ahí están los tres significados usted no 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 llega a usted catadora me espera no he llegado todavía no he llegado a manzanilla de cuneta todavía pero de barranco si vos también no me gusta flor de barranco yo soy flor de barranco no bueno entonces nos perdimos así horóscopo de usted que me mete el tema siempre en medio de esto ok este con el tema este de esta canción horóscopo este hablame en todas las plataformas digitales y redes sociales para que lo busquen en youtube ya está disponible vas va a estar disponible el 13 de julio ya está el pre safe ok está el link en la descripción de mi de mi instagram ok horóscopo hablame de esta rola donde salió donde salió son dos compositores una española que radica en méxico y andrés chano que es uno de los productores más locos que hay en méxico está loquísimo también yo ayudé en la parte creativa cree cree armonía y cosas así entonces también estoy dentro de las personas que crearon el sencillo y pues habla de de los signos zodiacales de con quien usted es compatible bueno yo me lo imagino como una chica que va a una fiesta y ve a un chavo exótico le dice que signos zodiacal sos y le dice pues alguien que no es compatible pues o sea ni siquiera sé qué signo eres pero eso es compatible conmigo crees crees que es una para entablar una plática crees que en lugar de un hola preguntarle un solo al barrio si no te imaginas te imaginas ahora se se ha llegado yo que si me guste papi algo que responde al barrio usted busca vos con qué signo con páginas mira yo con leo vivo en el loco porque soy la leona vivos leos vivos con leo con tauro con escorpio y con cual no son compatibles geminis no tengo paciencia y yo te va a salir una y otra salió ya te salas es que no tengo paciencia yo soy de andar con personas muy calladas que no hay vida a usted usan con vida con vidas no sino como que me pueda sentar tranquila y que no hable mucho como copita aquí al armamos ya tenemos un amigo para que todo es que es que el hacer machi con un signo zodiacal no sólo es mi novio que siguió el trance amigos familia abajo el trance hay que apuntar es decir que usted no sabe de eso no no es una palabra marisa de barranco bueno esta canción sale sólo en formato mp3 o viene con vídeo vídeo musical muy bien disponible en youtube con todo y luego como la vía y spotify dice ok mira este podcast sólo para que miren lo especial que eso paran para mí para chelín para todo va a salir el día va a salir va a salir más temprano unas tres horas antes del día de tu lanzamiento así que estaba para ver ya me clavaron el muñeco aquí fíjate aquí el editor pues yo me metiste entonces ustedes se sabe chelín de esa ya 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 entonces usted hoy ya a qué hora sale sale a las seis en punto bueno a las seis en punto hoy porque esto es temprano por que lo están temprano ahora a las seis en punto ya va a estar disponible el tema horóscopo en todas las plataformas digitales se viene y el lanzamiento viene con vídeo musical así hoy tenemos un evento increíble verdad en en india vamos suelto 30 de la tarde a 7 y 30 de la noche vamos para el evento privado y con fans y el after y el after pues de 8 en adelante está abierto para el público en general y a las 11 de la noche ofrezco un show en serio sí y ahí voy a cantar también horóscopo pero como convicto como hicimos la versión de de baby no me rehuso o sea que ese día las chavas que anden en indy vivas con el el signo zodiacal barra viva para los primeros que es un sticker se lo pega aquí vaya yo de arias porque con siempre me ponen los cuernos pero mira estuñado yo tengo una dinámica para este podcast del día de hoy porque aparte que es muy especial verdad yo te voy a decir una serie de palabras y lo primero que se tenga la mente tienes que decirlo así que viva va a calentar vamos vamos pues para asesia a ver sueños lo primero que tenga la mente sueños rotos una una rola sueños rotos sueños rotos otra palabra otra palabra familia qué significa familia para vos hay familia en mi motor de vida a ustedes creo que para todos debería de bueno y si no pues no pasa nada siguiente palabra bullying hay bullying con algo querido en toda mi vida es un tema y que lo manejo ya lo controlas y todo lo controlo lo viví desde chiquita y pues ahora es como que me causa gracia no te huele ni te lleve entonces pero si soy muy 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 defensora cuando a alguien cercano le hacen bullying lo puedo agarrar del pelo si yo lo de haciéndole bullying a alguien lo conozco o no mira en brava y brava la otra vez twitter twitter sin palabras ahora voy yo honduras honduras hay mi país cinco estrellas muy eso o qué amor yo amo a mis fans dinero me gusta el pisto me gusta hacer pisto a mí ok sugar 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 yo voy sugar y y sólo por eso vamos a como aquí estamos en nicolati 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 visto ahí está que por cierto no dimos el inicio con nicolati qué barbaridad qué mal pero qué si usted quiere probar cafecito de esencia también mire nicolati bistro muy bien mira más pro una buena limonada ok ahora este otra palabra estudio estudio me encantan los estudios musicales los estudios de grabación los disfruto muchísimo ustedes los estudios de sony están en otro nivel una locura ok nada que ver sexualidad sexualidad pues yo respeto la sexualidad de toda la gente yo soy hétero todavía todavía sí pero bueno la pregunta salió porque te llevas apoyando en una play creo que fue es que usted no tiene que ser ni vi ni trans ni ni nada para apoyar no pero a veces se enojan cuando no es héctor y los apoyan no ese es otro tema bien controversial que nosotros tenemos que tocar para que honduras para que mi gente preciosa hermosa vaya abriendo su mente para que vayamos creciendo hay que educarlos porque aquí yo he visto gente como decir que yo apoyo a la comunidad LGTB y se enojan porque no sos pues tienes que hacer para apoyar y no es así pues no es así o sea es que en la comunidad hay demasiada 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 gente que es abusada violada les faltan los derechos no tienen derechos no se los dan no es tomado en cuenta más que todo es defender los derechos de las personas porque son humanos son seres humanos otra palabra yo tengo una palabra yo tengo un montón de amigos conocidos diseñadores maquilladores peinadores de todo o sea camarógrafos creadores de contenido que son de la comunidad y por eso yo los cuido los valoro y los respeto muchísimo porque son los que me ayudan son son gente increíble a huevos eso otra palabra que vos y yo usamos bastante vaya vaya coito coito uy fíjate que cuando la gente escucha esa palabra es como que ay no niña que barbaridad es algo que nosotros debemos de enseñarle desde pequeños es un tema muy 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 importante más en esta sociedad más en este mundo en que vivimos que hay muchos niños los engañan le dicen que cosas para hacerles daño y cosas así entonces es mejor irles enseñando de eso muy bien es un tema muy muy importante ahora Cecia como lidias este con el tema de codiarte con famosos en México como te tratan los mexicanos a vos fíjate que la gente el medio artístico o sea yo conocido gente famosa y así son personas súper tranquilos súper humildes como que estés hablando ahí con como que estemos hablando nosotros aquí obviamente hay de todo hay de todo te han tratado mal tenés una mala experiencia de lo que has estado allá fíjate que no 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 la verdad que no y la mejor experiencia ahí apoyan muchísimo imagínate que estuvimos en lanzamiento del álbum de Kenya Oz o sea estuve de invitada y me encontré ahí con Jerry Moa y me dice ay yo te conozco yo votaba por ti en la academia o sea ella me conocía me saludó hasta me empezó a seguir me mencionó en sus lives y así que quería hacerse los labios yo quiero aprender a hacerme los labios como la Cecia entonces o sea ella no necesita hacerlo correcto porque ella es súper famoso o sea Jerry Moa sí y o sea es súper buena onda ese chaval o sea que apoyan más en México que aquí para vos es que hay de todo de todo igual sí ahora la persona como más famosa con la que te has codiado allá y vos dijiste es la Carlos Rivera Carlos Rivera sí lo admiro exagerado él tiene una historia de vida súper súper bonita y es súper humilde 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 la vez que fui al concierto de él fuimos con este con este Andrés y nos aconsejó o sea nos nos toca pues son personas que te inspiran que te motivan a seguir adelante porque somos una historia parecida o sea el de la academia empezó a crecer le costó muchísimo también y yo fui al concierto y hasta me hizo llorar en serio y luego y luego imagínense que subió una historia y luego nos respondió y me dicen lástima que no los vi porque había fue la segunda vez que fuimos a un concierto de él los hubiera hablado y cosas así los hubiera dejado pasar y eso o sea él tampoco necesita hacerlo si si en México son como bien tranqui y en realidad así debe ser un artista y te has topado con personas algo arrogantes o que pongan muchos límites para tu entendora experiencia con una persona arrogante o sea él es que fíjate que Yo tengo la suerte Que siempre atraigo Gente bien linda O sea, cuando yo me codeo con alguien Cuando yo estoy en un lugar Es porque me siento bien Entonces cuando me siento bien Me voy a codear con gente Súper cool O sea, son las vibras Yo siempre he dicho que cuando uno No, es que Dale, dale, dale Es que yo evito esas cosas Evito las malas vibras Eso, yo Uno Si vos andas en mal pedo Vos andas pensando cosas negativas Vos atraves esas cosas negativas Pero cuando vos andas pensando derecho Vos andas enfocado Pensando en cosas positivas A vos te va a acercar gente buena onda Que te va a ayudar a ser mejor persona Sí, man Y a veces uno siente malas energías Y a veces somos nosotros Sí Sí, y eso nos cuesta a nosotros Como aceptarlo Que a veces somos nosotros Los que andamos mal Y los que pensamos mal De los demás Y los demás Eso es lo que reciben Y por eso es como la reacción A nuestra energía Muy bien La reacción Ahora, tengo otra pregunta Muy buena Mira, te voy a decir que No solo has sido exitosa A nivel musical Sino que siento que A nivel personal Tocas de alguna manera La Mara Las personas Y me sorprendió Mira, yo De vos espero cualquier cosa ¿Me entiendes? A nivel de exitoso A nivel de éxito A nivel de éxito No, man Eso pues ¿Cómo fue posible ese suceso? ¿Cómo es posible ese suceso? Pues fíjate que Desde el año pasado Me estaban invitando O sea, más que todo Ellos Es como un programa Para personas Que son emprendedoras Artistas Y gente que está creciendo Y está como cumpliendo Sus sueños Entonces me invitaron Como para dar mi Tu testimonio Mi testimonio Y así como crecí Y me encanta Porque obviamente Yo no soy como que Ah, la persona Con doctorados Y cosas así, ¿verdad? Y con un lenguaje Bien ostentoso Pero Tu historia de vida sirve O sea, sirve No tienes que ser El gran Famoso estudiado O sea De verdad que Sí Sí inspiras a otras personas Yo digo que las personas Que vienen de abajo Inspiran más Que las que siempre han estado arriba Así es Porque es un proceso De crecimiento Bien, bien difícil Las personas Se pueden sentir Identificadas Con tu historia O sea Exactamente Si Cecia lo logró Yo también puedo O sea Y ese es el rollo Porque yo también estuve Como ellos O sea Yo pensaba ¿Cómo carajo Voy a conseguir yo Lo que quiero? ¿Cómo voy a cumplir mis sueños? Y cosas así Y te llega, mano Cecia Siempre tuviste la corazonada De que Yo voy buscando algo Voy buscando algo No sé en qué momento Lo voy a encontrar Pero el que lo encuentro Lo encuentro Mira Es bien loco Yo siempre O sea Sí, yo sé que es difícil ¿Verdad? Yo decía ¿Cómo voy a encontrar eso? Pero siempre he sentido Que yo nací para algo Es como Cuando sentís Cuando sos especial Sí, cuando Uno siente cuando es especial Y yo sé O sea Desde mi corazón Así Desde una manera Muy, muy, muy Muy tranquila Muy No humilde Pero sin Yo siento que Que falta muchísimo Camino por delante O sea Ahora Venimos empezando Ya cumpliste Uno de los sueños De cualquier persona Que participa en la academia Que es Mantenerte firmada Porque eso no es fácil O sea La mayoría Se pudo haber ganado Ajá Pudo ganar Y ya No huele ni bien Al año Vale madre Pero te has mantenido vigente Te fuiste a México Hiciste cosas geniales Sí Ahora Ya llegaste a donde Tenías que Donde vos pensabas Que no podía llegar O que te iba a costar Llegar en algún momento De tu vida Ya estando en esa Primera cima Porque son La vida tiene muchas Son escalones La vida tiene muchas Cimas En el transcurso Vas creciendo Y vas logrando tus retos Vas superando los retos Ajá Las adversidades Y vas logrando los objetivos Vas Vas escalando A varias cimas Cuando estás en la primera cima Te das cuenta Que hay otra más grande Y uno va escalando En qué cima Esa cima Que te hace falta ahora Que descubriste que hay ¿Cuál es? ¿Qué hay en esa cima? Pues mira Más que todo Uno va aprendiendo O sea Yo no soy alguien Con mucha experiencia O sea Soy muy diferente A cuando empezaba Incluso cuando estaba grabando El sencillo horóscopo Mi manager de Sony O sea Eso me hizo sentir Super super bien Porque Significa que vale la pena Todo el esfuerzo ¿Verdad? Y se me acercó Y me dice Te felicito Porque estás creciendo Como artista O sea Son pequeños cambios Que a veces uno no lo ve Pero otras personas sí Y uno está como que Muy muy concentrado En que quiero hacer más Y más Y más Y más Y más Y no pone atención Al esfuerzo que estás haciendo En el momento O a lo que has conseguido Porque antes no tenías esto O sea Antes querías lo que tenés En el momento Correcto Y te pones Demasiada 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 Presión Presión Y no lo disfrutas Entonces Cuando me dijo eso Dije yo Eso es cierto Eso es cierto ¿Sabes dónde me pasó eso? Bueno A usted contado Cuando fui a Europa Invirtí bastante En ese proyecto Hice mucho contenido Hice como 35 videos De Europa O sea Estuve 16 días Y grabé tanto Que no disfruté el viaje Porque estaba obsesionado Me metí la presión De que eso iba a funcionar Y ¿sabes qué? No funcionó Bien curiosamente No funcionó Y Pero fue una experiencia Y eso me dejó Una gran lección ¿Verdad? No Y cuando no funciona A veces uno tiende a frustrarse Pero en sí Es parte del aprendizaje O sea Eso te va a servir Eso te va a servir Ya viajaste a Europa Ya grabaste allá Ya sabes cómo está el rollo Yo vi tus videos Con europeos Le gustan chele 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 Pero no hondureño El chele de Honduras En Europa es amarillo Los chele de allá Son chele Chele Nosotros Vos vas allá Y vos va a decir No alto aquí Ojo y amarillo ¿Qué pedo? No Tiene el ojito de color El chele El chele Muy bien Bueno Cecia Vamos a nuestro segmento De leer Hater Mira Vamos a ver Aquí viene lo bueno Aquí viene lo bueno Porque esto Porque Cecia siempre tiene mucho Mucho amor Para todas las personas Que siempre Así es Vamos a ver Vamos a darles terapia Bueno hay mucho No fíjate que yo siento Que los haters Lo que ocupan Es como terapia Ajá Correcto Es como un abrazo Así darles amor Comprensión y ternura Comprensión y ternura Vamos a ver por acá ¿Qué leemos? Vamos a ver ¿Dónde están las menciones? Acabó Vamos a ver Mira que está potente Aquí Mira anda Andabas 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 Dice por aquí Dice Bueno Hasta te voy a leer uno Yo de aquí me mandaron Yo no sé cómo consumir Toda la comida llena de pelos Dice Voy en un plato ahí Pues no se la coma No se la coma No se la coma Y la come o no se la come Cabal cabal Miren Oye aquí está La que ganas El sueldo haciendo nada Ay no bebé Ya este más viejo ese Ya este más viejo Bueno dice ¿Qué se podía esperar De ese canal? Llevando a la invitada Mayor Que barbaridad Dice Camarrate de esa canasta Dice La gente Tráeme peine pues La muere A mí me gustan las trenzas Venga Yo reconozco Cuando una persona Tiene pelo feo Yo tengo una ex Que mi pelo Siempre fue más bonito Yo siempre la molesto Y se nos va conmigo Y yo ¿Sabes qué Leo? No te sientas mal Porque la gente a mí Me dice que no es el pelo bonito Y aún no No es mi culpa pues Es cierto ¿Sabes qué? La gente tiene un problema Que se toma todo personal Yo aprendí no a no tomarme La cosa personal O sea Uno decide Si lo que te dicen Te afecta o no Ya aquí hay otro Veate Este lo tenía Pero te vamos a ver Por acá Yo había visto uno Que como que Les había bloqueado Como bloqueas a la gente Ay Ginny lo bloqueo yo Lo bloquea mi equipo Fíjese En serio Pero vos De repente me sale uno Ahí en la En el ¿Cómo se llama? El fit Ok Y ya Pero vos Esa quien bloquea Los perfiles Este equipo Porque obviamente Ahí está Ahí está Ella levantaron la mano Allá Ella es el equipo Venga 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 Por acá Ella es la que he echado Un muñeco Ella es la que he hecho Un muñeco Venga Por acá Le dicen Pelito triste Pelito triste Pelito triste Pelito 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 cohibido Pelito cohibido Vamos a ver Dice Que par de hermosas catrachas En una fotografía Que dice Tomás Este es hermosa mujer Mira Tiene buen fandom Hicieron un bonito y agradable programa Dice Pato González Gran papada Pues Oíme Mira Como gran papada Como que fuera gran cosa Dice Ahí usted Déjeme Una con la Qué mal pedo A ponen a la presia Ahí con un texto Ahí soy una Inútil Ve No creo que sea Ahí no he tenido La presia Ni licencia Dice Que vuelva Vamos a ver Imagínese Plásticos De una pantalla Plásticos a morir Dice Qué barbaridad Ya están hablando De la tuñada Y hasta Fíjese que Si se la regalan Se la hace Eso es lo peor Fíjate Fíjate Qué gran verdad La que acabas de decir Fíjate Si Si se la regalan Se la hace Ok Vamos a ver acá En la fotógrafa En el perfil oficial De Cecia Mira Tiene ¿Cuántas figuras tenés? Vamos a ver Este Yo no sé si esta es la origen 272 creo Oficial Esta no es la oficial Esta no es la oficial Vamos a ver Cecia Ya me bloqueó Cecia Fíjate No me desbloqueé Mi amiga Ya me bloqueó A ver No ve En serio No lo encuentro aquí Lo bloqueé Vamos a ver Cecia Science Team Hoy mando esta Ya me bloqueó ¿Por qué es esa es la oficial? Sí Espérate Este Pero aquí dice 28 mil seguidores No es este Enseñe Ah Usted está en Twitter Sí Ah Si es ese Ah Si es ese Ok Ok Vamos a ver Mira aquí está El video Llamando la atención Con un traje daño dorado Vamos a ver Ahora resulta que uno no puede ir a la playa Vamos a ver Vamos a ver el hater de este Porque aquí fijo hay hater Ahí me llega a leer hater con Cecia Porque Cecia Me encanta Me llega A ver A ver Dice Mario Díaz 25 125 mil lempiras Gana de nuestros impuestos Jue pucha Jue pucha Jue pucha muy Qué barbaridad Qué nivel Dice Qué orgullo Qué vallaja No No sepa escribir Uy hay que escribir Vamos a ver Qué barbaridad Para eso Me amarro la faja Mensualmente Para pagar mis impuestos El salario de ella Qué barbaridad Dice Mis impuestos Y carita triste Qué tristeza Carita triste No bebé Vamos a ver Dice Dice Aquí lo está defendiendo Sería bueno que investigaran A esta señora Gana un sueldo Ah no hombre Yo creí que Yo creí que te estaba defendiendo Dice Gana un sueldo Desorbitante Haciendo prácticamente Nada Dice Y ad honore Ad honore Dice Trabaja Dice Todo el mundo le duele El salario Vamos a ver Perdió la operación Dice Perdió la operación Que se había hecho Me la vuelvo a hacer Ah Pues yo no he visto Que la ha perdido Yo no he visto Que la ha perdido Porque yo la veo tuñada Yo la veo tuñada Bueno Debo decir que Buena entrevista Hoy tuvimos una muy buena Entrevista Dudo potente Ahora Dudo potente Dudo potente Cencia Dudo potente Un mensaje A los Jóvenes No Jóvenes Jóvenes No no Un mensaje primero A los que no te quieren A los haters Ay no Pues que les puedo decir Que les mando un abrazo Les mando un beso Maternal Y fraternal Y un besito Que Diosito me los bendiga Que sean felices Ok Que investiguen bien Lean Lean Aprendan Como dice la doctora Polo A huevo Respeten para que lo respete Eso Si que Dios lo amare Mensaje para los que te aman Ay que los amo mucho también Y que gracias por todo el apoyo Que Diosito me los bendiga Que el 13 de julio Sale horóscopo Y que estén pendientes De todas las plataformas digitales Y redes sociales Sabe como si se sale En su oficial En todo En todo Búsquenme ahí Mensaje Para tus hermanas Ah que cualito La mira ahí con güero Porque la voy a ver Y más Ahí las anda las hermanas Si no cuadra ahí El signo Sobiacal Ahí no cuadra Muy bien Muy bien Sí, mis niñas preciosas Que las amo mucho Aquí las ando Mensaje para los artistas Que luchen por sus sueños Que no se den por vencidos Que yo sé que está bien Difícil La situación y todo Pero que vale la pena Y que cuando uno ya llega Donde quiere Uno ve para atrás Y uno dice Si, si Si valió la pena La espera Y el sacrificio Y todo Muy bien La aguantada de hambre Y todo Ahora Mi mensaje para tus padres A mis padres Mami la quiero mucho Te caeme Me porto bien TKM TKM Papi también Ahora Me gustaría despedir Este podcast Con una Una parte de esa canción Cantada personalmente O la hacemos versión hipo Otra vez A ver Usted lee A ver Pala La verdad La verdad No sé Ni qué signo Eres Pero Compatible Somos El cien Ven A comprobarlo Bebé Vámonos de aquí Queda demasiada gente Te lo he puesto fácil Yo me acerqué Tú solo Sígueme Sígueme este podcast este va a ser cortito vamos a ver un tercer podcast en méxico esto fue todo por hoy quiero agradecer a nuestros amigos de nicolás nicolás bistro que hoy nos atendió muy bien ya que tiene una cena preparada pero no sé si va a tener chance para cenar pero si tienen algo preparado bien lindo a vos porque son fanáticos tuyos y elegir un lugar así genial caro exótico 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 exoderante bueno este algo más que decirse sea para cerrar gurme gurme no que gracias gracias por la invitación por el espacio y que hay un próximo también me divierto mucho con ustedes son a los únicos que les permito que me toquen temas controversiales pendiente a las redes sociales del show cero seguirnos en las redes sociales para que estén pendientes de todos los invitados o estos podcast que estamos haciendo todos los capítulos de cecia para que usted esté pendiente en la historia también de lo que estemos subiendo agua y que para el próximo que manden sus preguntas que para tocarlas en el podcast hay más controversiales que se quiera tocar aquí se los mandan y aquí se los tocamos todos nosotros somos el show cero y ustedes son los chiquis que ven nuestros podcast hasta la próxima hay no vidrio porque soy yo cero no así para esto soy yo cero soy el show cero no así para ti